Lolo, Lolo, Lolo Night, W, Yandel y Lo Night, W, Yandel y Yanday, Lolo, los marcianos, estoy entre nosotros y nadie más, por estos amores matan y es por eso que, entre nosotros y nadie más, Lolo, esto es un amor secreto, siempre que nos damos un beso, reclamo los sentimientos, tenemos sexo en exceso, Lolo, Lolo Night, tú eres mi favorita, la droga que mi cuerpo necesita, la que en la cama a mi me cita, otra como tú no hay, no hay, no, tú eres mi favorita, la droga que en mi cuerpo necesita, la que en la cama a mi me cita, otra como tú no hay, no hay, no, Ella es así, toda pa' mí, yo la llamo al set y me dice que sí, bandolera, rompemos la litera cuando nos vemos, ella encima de mí, y yo crazy, se pone agresiva y me dice papi, una guerrera, rompemos la litera cuando nos vemos, y rápido prendemos, y nos comemos, después de dos copas nos encendemos, si pasa un problema nos protegemos, el truco lo tenemos, nos devoramos a diario porque así lo queremos, Romeo y Julieta, te como con plebla, la ropa violeta siempre coqueta, que nadie se meta con esta aventura, puede ser una locura, pero me fascina tu figura. Tú eres mi favorita, la droga que en mi cuerpo necesita, la que en la cama a mi me cita, otra como tú no hay, no hay, no, Tú eres mi favorita, la droga que en mi cuerpo necesita, la que en la cama a mi me cita, otra como tú no hay, no hay, no, Acércate, te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Con tu sensualidad y tu maldad Quien se resiste a la hora de pecar Sube la intensidad de necesidad Pasan los días y de ti yo quiero más Pa' entrar por tus piernas yo no pido permiso A la hora que se llegó sin aviso Contigo no importa la hora ni el lugar Porque tú eres único en medio especial Odio cuando no estás, cuando vienes y te vas Cuando me pones perro y me pones a maquinar Después aparece como que está todo normal Tú eres ese pedido que me hace mal Odio cuando no estás, cuando vienes y te vas Cuando me pones perro y me pones a maquinar Después aparece como que está todo normal Tú eres ese prohibido que me hace mal Tú eres mi favorita La droga que mi cuerpo necesita La que en la cama a mí me cita Otra como tú no hay, no hay, no Tú eres mi favorita La droga que mi cuerpo necesita La que en la cama a mí me cita Otra como tú no hay, no hay, no Su nombre es W. Yandel En conexión con Lunai Chris Jedai Gabby Music Dímelo ni no Papi desde el otro lado del río Tú eres mi favorita La harmonica La droga que mi cuerpo necesita No hay, no hay, no hay, no hay Gracias.